En una ceremonia castrense ejecutada la mañana del martes 1 de agosto en la cancha del comando de la policía, se presentaron ante las autoridades asistentes los comandantes de la subzona y la Zonal 2. Se trata del coronel de Estado Mayor Edison Shiva López y el coronel de Estado Mayor Fausto Martín Estarán, quienes velarán por la paz de la ciudadanía de las tres provincias que conforman la Zonal. En la presentación estuvo la señora gobernadora, quien manifestó que trabajarán por la seguridad de los pobladores. Sabemos que su liderazgo inspirará a nuestros valientes policías y fomentará la colaboración con la comunidad para enfrentar los desafíos que se presenten. Confiamos plenamente en su capacidad para mantener el orden y la paz en nuestras calles, impulsando acciones que promuevan un ambiente seguro para todos. Por su lado, el flamante comandante de la Zonal 2 aseguró que, pese a las dificultades que existe por la falta de vehículos, personal y la renovación de equipos, trabajarán en mancomunidad para combatir a la delincuencia que azota los cantones de Napo. Hasta el momento son tres vehículos sustraídos en Tena, Archidona y Arrozemenatola. Será trabajo de todas las autoridades, de los agentes de autoridad y de toda la ciudadanía, promocionar los territorios amazónicos y recuperar la seguridad del resto de nuestro país, que se encuentra amenazada por las garras del narcotráfico y la delincuencia. Los medios de comunicación locales y nacionales son parte fundamental para que nos apoyen difundiendo nuestro trabajo y la paz que vivimos en nuestro territorio. En la ceremonia estuvieron presentes el prefecto de la provincia de Napo, José Toapanta, la viceprefecta Natalia Tanguila, alcalde de Tena, Jimmy Reyes, el fiscal provincial, entre otros, quienes realizaron la entrega de presentes a las autoridades policiales. Además, la prefectura firmó el acta de entrega-recepción de una computadora que irá destinado para las labores de la Policía Judicial. Estamos seguros que con transparencia y trabajo nuestra provincia brillará y será visitada por nuestros hermanos ecuatorianos y extranjeros. Y con el esfuerzo de las damas y caballeros de la paz, brindaremos la tan anhelada seguridad ciudadana que requiere nuestra población. El evento culminó con un desayuno de trabajo entre las autoridades presentes, donde se trató el tema álgido, el de la seguridad. Coedición de Timoteo Chimbo, informó Segundo Toapanta Noticias al Día.